Me dice el señor que le diga que otra vez, que a él no le gusta la cosa fácil, es lo difícil que él le gusta Por eso él no llega antes de que tiren a Daniel en el foso, él llega después que tiraron a Daniel en el foso Él no llega antes de que tiren a José en la cisterna, él llega después que lo tiraron en la cisterna Él no llega antes de que Jacob esté con la gente, él llega después que Jacob se quedó sin nadie con el ángel de Jehová Él no llega antes de que tiren a Sadrán, Mesaya y Abednego, él llega después que lo tiraron en el horno Él no llega antes que la hija de Jairo se muera, él llega después que la hija de Jairo se murió ¿Dónde quedaron los locos en esta noche? Él no llega antes de que Lázaro se muera Le dijeron señor, tu amigo Lázaro está casi muriendo y se tardó dos días más para que se muera Porque a él no le gusta lo fácil, él es el Dios de lo imposible ¿Dónde está la gente que adora a ese Dios de lo imposible? Señálame dos locos que tengan al lado tuyo, no gente que esté comiendo chicles Sino gente que tenga fe y dile te sentaste al lado de alguien que tiene fe No, 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 profetízamele a alguien y dile te sentaste al lado de alguien que tiene fe Y la gente, la gente de fe José son gente loca de la mente Porque la gente de fe estamos en julio y ellos están viendo diciembre La gente de fe celebra La gente de fe pasa por el fuego y no se quema La gente de fe pasa por las aguas y no se ahoga La gente de fe firma cheque sin tener aficero La gente de fe no tiene novio y dice yo me caso este año Ay padre no me está entendiendo La gente de fe se ven sano Salúdame dos locos y dile todavía me queda fe Salúdame alguien y dile todavía me queda fe Perdí la casa pero no he perdido la fe Ay gloria Los hijos están rebeldes pero no he perdido la fe La Biblia dice cuando el hijo del hombre venga Achará fe en la tierra El enemigo no quiere que tú pierdas el carro Él quiere que tú pierdas la fe Porque con carro no se consigue fe Pero con fe se consigue carro Levántale la mano a alguien y dile todavía me queda fe Dile todavía me queda fe Me critican pero me queda fe Me hicieron brujería pero me queda fe Hay que estar loco Hay que estar loco Para estar en esta casa Y gente ahí que debe la casa de ellos Y tú lo ves brincando y saltando Y dice el diablo pero le levanté a la bruja Le levanté al amigo del trabajo Le hice la guerra Y todavía el mal te está diciendo Yo sé que mi Redentor vive Y al fin del po ¿Dónde están los locos que tienen fe en esta casa? El que tiene fe No espera recibir Para luego celebrar Primero celebra Y luego recibe Voy a contar hasta tres Y alguien tiene que celebrar La victoria que Dios entrega Este día Uno, dos y ¿Dónde está los que brincan aquí? ¿Dónde está la gente que celebra? Celebra, celebra la victoria Vamos arriba Alguien debería de celebrar la palabra Abrázame tres locos que te quedas cerca Dile celébralo Dile a alguien celébralo 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 que viene Hay que celebrar Hay que celebrar Y dígale al pastor Ernesto Cueva Que aquí ya no cabemos Necesitamos un lugar más grande Hay que celebrar el nuevo templo Hay que celebrar el nuevo templo Hay que celebrar Salúdame a alguien Dile celebra Ayúdame aquí con los monitores Por favor Dile celebra Es más Le digo algo Yo soy usted Y saliendo de aquí Voy a un supermercado ¿A quién se le puede soltar esto? Lo que viene muy fuerte No voy para acá No le voy a hablar gente normal Quiero hablar gente loca hoy Saliendo de este culto Hay que ir a un supermercado Y comprar un pastel Y comprar una velita Y comprar globos Y prenderlo Y hacer videitos Y invitarse dos hermanos Y cuando te pregunten ¿Y quién es que cumple años? Tú le dices Estoy celebrando La victoria que viene La estoy celebrando Bueno cuidado con ella Que está celebrando la victoria Sacúdame a alguien Y dile voy a celebrar Antes de tener la victoria Del marido De los hijos De la casa Mi casa y yo Le serviremos A Jehová Celebralo Alguien que grite Voy a celebrarlo Sientes un minuto Atrape esto Le dijo Mujer Grande Es Este lado Le arrebató Espera Grande Es Tu fe Hágase contigo Como tú has querido El que duda Se hace como quiere el diablo Pero el que cree Se hace como el diga Este lado Se lo está arrebatando todavía Es al que cree Hermanos Perdóneme Pero no es para el blanco Es para el que cree No es para el pelón Ni para el que tiene cabello Es para el que cree Y sabe lo que dice Que al que cree Todo le es posible Como Como Ahí llegaron mis amigos En el vehículo Un aplauso fuerte A Dios por ello Mire para acá Conocí a alguien En Ecuador Dormía varón Con periódico En la calle Ese varón Se convierte Le entrega su vida A Jesús Y el pastor Le dice Yo tengo una casa Que no te vas a mojar Y ahí te puedes bañar Y hay tres Hermanos en Cristo Tú vas a vivir con ellos ¿Qué pasa? Que ya ellos no se mojan Ellos ya no duermen En el piso Sino que duermen En cama Pero hay un problema Y el problema es Que no tienen Ni desayuno Ni comida Ni cena Y un día Esa persona Que yo conocí Le dijo Señor Gracias por la casa Pero yo estoy pasando Hambre ¿Qué hago? Y Dios le dijo Toma un megáfono Y vete al mercado Y predica La palabra El Dios que nosotros Le servimos Es una locura Tú le dices Se me acabó el vino Y él te dice Tráeme agua ¿Y qué tiene que ver Agua con vino? Señores Hay un secreto Hay que obedecer Porque la obediencia Es la llave Que te abre La ventana de los cielos Hay padre Este lado Le sigue arrebatando Algo a ustedes Los que están atrás No lo siento Y este lado Se lo sigue arrebatando Y le dijo Ve al mercado Tome el megáfono Y predica la palabra El hombre llegó Y se paró En una pared Más o menos Como esta Y cuando el hombre Decía Cristo viene El que vendía la papa Le manda un papazo Mi amigo se baja Y la papa cae ahí Y él dice Señor Pero este hombre Me está tirando papa Y él escucha La voz de Dios Que le dice Sigue predicando Luego le dice Cristo salva Cristo restaura El que vende la yuca Le manda cuatro yucazos Y le dice Sigue predicando Y la yuca Está cayendo allá Le dice Señor Yo voy a parar de predicar Y dice No te pares Sigue predicando Obedece Tiran yuca Tiran papa Tiran plátano Tiran cebolla Tiran longaniza El que vende el pollo Le tira el pollo Y el Dios le dice Sigue predicando Sigue predicando Cuando tenía 40 minutos Predicando la palabra de Dios Inmediatamente le dijo Señor Y ahora Que hago Le dijo Volteate Y cuando miró Hacia atrás Ahora Dios le dijo Recoge la papa Recoge la yuca Recoge los plátanos Alguien que haga así conmigo Alguien que recoja Hay un secreto Cuando obedecemos A Dios Donde está la gente Que va a obedecer A Dios En este lugar Damele 5 a 2 personas Y dile obedece Dígale obedece Gente que tú le dices Brinque Y se quedan tranquilos Pero cuando no eran cristianos Pero cuando no eran cristianos El brujo le decía Báñese con orines Y se bañaban con orines Le obedecían al brujo Y no le obedecen al profeta Por eso la gente obediente Son los que le abre La ventana A su nombre Siéntese Atrape esto Que voy a orar Casi por los enfermos Pero saliendo De esa ciudad Donde leímos Dice que le llevaron Un hombre El cual era Sordo Y Como era el hombre Sordo Y Ta 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 Tartamudo Mi amigo Si le preguntamos A cualquier persona De las que están aquí Cambiarías tus oídos Por un millón de dólares ¿Quién lo cambiaría? Mira como hace la gente Mira Si te ofrecen Dos millones de dólares Para que ya Usted no escuche Y no hable Cambiarías El no escuchar Y el no hablar Entonces ¿Por qué tú no estás ¿Por qué tú estás triste? Porque Dios no te ha dado Ni que cien dólares Donde tú tienes algo Más caro Que cien dólares Que lindo es poder escuchar Que linda es esa virtud De poder oír Que lindo cuando Dios te habla Y tú puedes escucharlo Que lindo es estar aquí Los hermanos Juntos Y en armonía Que lindo es Porque la Biblia dice Que la fe Viene Por el oír Y el oír La palabra de Dios Que lindo es Ahora que terrible Es tampoco Poder hablar El hombre Tenía una Dificultad Y la dificultad Era Que era Sordo Pero también Era Tartamudo Que terrible Es no poder Expresarse Que terrible Es no poder Hablar Pero me gustó Algo de estos Amigos Pregúntame Que te gustó Pregúntame Si apagame Voy ponte todo loco Pregúntame Que te gustó Lo que me gustó Es que ellos Le rogaron Que le pusiera La mano encima Todo cambia Cuando Dios Te pone La mano Encima Y yo vine A profetizarle A 70 Que a esos hijos Rebeldes Le van a poner La mano encima A ese cáncer Le van a poner La mano encima A ese marido Le van a poner La mano encima Usted no me está Entendiendo todavía A esa A eso Que está torcido Cuando la mano De Dios Se le pone encima Todo lo que está Torcido Se endereza Alguien que me levante Las dos manos Para arriba Y grite Como en su casa Señor ponme La mano Encima Usted necesita Que Dios le ponga La mano encima Cuando Dios Te pone la mano encima Se va la enfermedad Se va la artritis Se ve el cansancio Es más Hay alguien que le pusieron La mano en la columna Ya Hay un riñón Que ya lo están sanando Hay riñones Que ya están siendo sanados Porque le pusieron La mano encima Aprendí algo Usted puede vivir En quinto patio En casa De tierra Pero si Dios Puso su mano Sobre ese lugar Si Dios Le puso la mano A un David Que está en el campo La vida de David La gente Lo va a conocer Señores Usted no necesita Tirarse una foto Con el predicador Famoso Usted necesita Que Dios Le ponga La mano encima Usted no necesita Bañarse con aceite Usted necesita Que Dios Le ponga La mano encima Porque todo cambia Cuando Él Le pone la mano Encima a alguien Elías le dijo A Cap Díganle a Cap Que unja su carro Porque una lluvia Grande Se oye Ellos iban Para Jezreel Y en Jezreel Habían Como unos Cien kilómetros De donde estaba El profeta Pero dice la Biblia Que Acap Iba en carro Y Elías Iba a pie Pero dice mi Biblia Que Elías Llegó Primero que Acap Pero como es Que Acap Anda en carro Anda en caballo Y un caballo Corre De 45 A 60 kilómetros Por hora Y Elías Que anda a pie Está llegando Primero Es que la Biblia Dice Y Jehová Extendió la mano Y tomó A Elías Cuando la mano De Dios Te toma Usted Llegará Primero A mí no me diga Que usted No fue a la universidad Usted necesita Que Dios Lo toque Salúdame Los locos Y sacúdelo Y dile Te van a agarrar Y cuando la mano De Dios Te agarra Tú vas a llegar Primero No me están Entendiendo todavía Dime a alguien La mano De Dios Me agarró Cómo tú llegaste A esa iglesia Me agarró La mano De Dios Cómo te llamó Ese político Me agarró La mano De Dios Porque tú Estás de pie Todavía Porque me agarró La mano De Dios Alguien que grite Me agarró La mano De Dios Los que están Atras Lo siento Esta gente Le están arrebatando Todo Alguien que grite Me agarró La mano De Dios Lo que viene Es muy fuerte Y aquí termino Estoy buscando 40 Para soltarle Lo que viene ¿A quién se le puede Soltar lo que viene Ahora? Atrápalo Al Dios Que nosotros Le servimos No le gusta La cosa fácil A él le gusta Lo difícil Lo que están atrás Lo arrebataron Si usted Está pasando Algo difícil Usted califica Para que Dios Haga El milagro Este lado Como que me agarró Eso Si está pasando Algo que parece Imposible Si está pasando Algo que parece Imposible Él es especialista A él no le gusta Lo fácil A él le gusta Lo difícil Por eso Él no llegó Deja La que adore A Dios Que Dios La está salando A ella Escúchame Si señor Si señor Si señor Me dice el señor Que le diga Que otra vez Que a él No le gusta La cosa fácil Es lo difícil Que a él le gusta Por eso Él no llega Antes de que Tiren a Daniel En el foso Él llega Después que tiraron A Daniel En el foso Él no llega Antes de que Tiren a José En la cisterna Él llega Después que Lo tiraron En la cisterna Él no llega Antes de que Jacob Este con la gente Él llega Después que Jacob Se quedó Sin nadie Con el ángel De Jehová Él no llega Antes de que Tiren a Sadrán Mesaya A Benego Él llega Después que Lo tiraron En el horno Él no llega Antes que La hija De Jairo Se muera Él llega Después que La hija De Jairo Se murió ¿Dónde Que tal Los locos En esta noche Él no llega Antes de que De que Lázaro Se muera Le dijeron Señor Tu amigo Lázaro Está casi Muriendo Y se tardó Dos días Más Para que Se muera Porque a Él no le gusta Lo fácil Él es El Dios De lo imposible ¿Dónde Está la gente Que adora A ese Dios De lo imposible? Por favor Búscate Cinco Locos Que tengan Fe Y dile Dios Lo va a hacer En eso Imposible Búscate A cinco Por favor Vámonos Vamos arriba Y dile Dios Lo va a hacer Seba Sube papi Ayúdame Ayúdame Vamos arriba Dios Lo va a hacer En eso Imposible En eso Que tú Ve imposible Dios Lo va a hacer Dios Lo va a hacer Profeta Dawin Eso se ve Difícil A él No le gusta Lo fácil A él Le gusta Lo difícil Alguien Que grite Alguien Que diga A él Le gusta Llegar Cuando te dieron El diagnóstico Negativo Este lado Le arrebató Eso A él Le gusta Llegar Cuando Cuando Viene el criado Y le dice Jairo No moleste Mal maestro La niña Ha muerto ¿Saben cuál es el problema De los Criados Que los criados Saben que Jesús Sana Lo que ellos no saben Es que Jesús Resucita Usted no está aquí Todavía Este martes Hay gente Que lo van a Resucitar Dios te trajo Para resucitarte En este lugar Y me voy a encontrar Haciendo escala En los aeropuertos Con muchos profetas Adoradores Y salmistas Que están aquí Porque hoy Dios te va a Resucitar Hoy Dios Sacude a mi alma Y te van a resucitar Cuidado con esa mujer Del vestido negro Que la agarraron Por el pelo Shaba Vámonos Joan Vámonos Riku Tú Shandalaya Te van a agarrar Este día Shaya Mira como termina Mira como termina Este mensaje Dice que agarraron Al tartamudo Tráiganme al tartamudo Tráiganlo Tráiganlo Agárrenlo Y tráiganlo suave Al pasito Cuando lo llevaron Lo llevaron Una multitud Pero dice la Biblia Que el tomó Al tartamudo Y lo llevó Aparte Porque hay cosas Que Dios La va a hacer contigo No en el público Es aparte Esto se va a salir De control En unos minutos Ufaleo Profetízale a alguien Y dile Suelta las redes Y métete aparte Vámonos Suelta el Instagram Y métete aparte Suelta el disco Y métete aparte Apaga la TV Y métete aparte Oh gloria a Dios La gente Te va a buscar Y va a pensar Que tú te moriste Y no sabe Que fue Que él Te agarró Aparte Alguien que levante La mano Y grite conmigo Agárrame aparte O viene pendiente Ahí La del medio La agarró Y yo Llamaré Bocaya Masaya Oye bien Oye bien Lo tomó Aparte ¿A cuál de los dos lados Se le puede soltar Lo que viene? Me voy para acá Nada más Por ese grupito Que está brincando ahí Porque en el carnaval Tú brincabas Y saltabas Y ahora aquí Dicen que quiero una momia ¿Qué fue? ¿Qué fue? Gente Gente que le molesta Porque uno brinque Pero tú brinque En el gimnasio Déjame brincar aquí Para ellos Vámenos ¡Ah! Déjame adorarlo ¿Qué fue? Déjame adorarlo Déjame adorarlo A él Jesús Oiga bien Oiga bien Oiga bien Quédate ahí Aparte Oiga bien Oiga bien Oiga bien Hay una guerra ahora Si uno brinca Es malo Si uno corre Está emocionado Pero ellos se levantan A las cinco de la mañana Barón Para bajar la barriga Van para un parque Y para un cementerio A las cinco Pero si tú corres En tu cementerio Tú que no estás viendo Para bajar la panza Déjame correr En Buenanueva Para bajar la sobra De la carne Ay Cha 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 ¿Dónde están los que brinca En fuego? Salió el hombre de Dios Alguien debería de correr aquí Yo no le hago daño a nadie Con brincar A Jehová Ay Padre amado Mical Yo no corro Para ti Mical Yo no danzo Para ti Mical Yo lo hago Para Dios Déjame adorar Donde están los quince Aquí que adoran a Dios Por eso que el enemigo Nos quería que viniéramos Ponemos la dirección Buena nueva Y yo digo que dice colina Y cuando le doy Me lleva para la veintisiete Y digo no es por aquí En un motor Con el hombre de Dios Con la cámara Con el traje encima Por eso que tú no puedes Criticar a nadie Cuidado Cuidado Diga Mi otro teléfono Ese varón Que está ahí Lo sabe Se me llenó Y ahí es donde yo tengo Los contactos De whatsapp El varón me decía Varón te estoy llamando Desde las seis Pero el teléfono Está en mi casa Que está de Guañangao Mírame el que te queda cerca Y dile El teléfono Estaba como tú Pregúntale cómo Dile cómo Sin carga Y sin fuerza Pero después de esta noche Profetízame Pero después de esta noche Lo que no funcionaba Empezará a funcionar Y dile a alguien Lo que no funcionaba Empezará a funcionar Y lo llevó A parte Con mucho respeto Pero el enemigo Tú que no estás viendo En las redes Él no te respeta Por tu falda larga Él te respeta Por el tiempo Que tú pasas A parte con Dios Ahora si es verdad Que esto se puso serio Él no te respeta Porque tú tengo Una Biblia grande Él respeta A gente Que pasa tiempo A parte con Dios ¿Sabe a quién es Que Dios le abre puertas? A gente Que están aparte Con Él Profetízale a dos locos Me voy a meter aparte Si tú no me ves Después de hoy No fue que me descarrié Es que me voy a meter Aparte Yo voy a buscar La gloria Voy a buscar Tu gloria ¿Por qué lo llevó aparte? Mira Mira por qué Lo llevó aparte Hombre de Dios Mira por qué Fue que lo llevó aparte Porque aparte Dice que Él hizo lo siguiente Escupió su dedo Y tomó su dedo Y lo entró En su lengua Si Jesús Escupa el dedo Y lo entra En su lengua El pueblo Va a decir Eso es Asqueroso La gente Va a criticar La gente Va a decir Está loco Y eso Escupiendo Lo que no saben es Que lo que Jesús Está haciendo aparte Es poniéndole ADN A lo que no funciona A esa lengua Le van a poner ADN Después de hoy A ese ministerio Le van a poner El ADN Celestial Después de hoy Yes 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 Shama Y dice Que tomando el dedo Lo escupió Tranquilo Que no lo voy a escupir Y tomó los dedos Y lo entró En sus oídos Y le dijo Efata Yes Efata Que quiere decir Sé abierto Cuando oraba En la tarde El Señor me decía Dile a mi iglesia Que todo lo que estaba cerrado Efata Se abrió Este lado me provoca Me voy a poner esto loco Le estoy diciendo Que lo que estaba cerrado Se abrió Lo que estaba cerrado Para tus hijos Se abrió La finanza Que estaba cerrada Se abrió Esa enfermedad Va a tener que salir Después de hoy Sacude a mi ángel Y dice Se abrió Se abrió Joan Se abrió Se abrió Se abrió Se abrió Cuando Jesús lo tocó Lo que estaba cerrado Se abrió Se abrió Se abrió Una cosa es que te toque el político Otra cosa es que te toque Dios Cuando Él te toca Lo que está cerrado Se abre Alguien que grite Se abrió Quiero hacerle una pregunta aquí Ahora me van a entender Los que oran A usted no le pasa Que usted está en su habitación Orando Y usted de repente Empieza tranquilo Todo se lo debo Y de repente Las mujeres que están aquí Agarran un paño Un manto Llegó Jesús El que pelea Mis batallas Llegó Jesús Es en intimidad Que tú haces cosas locas Es en intimidad Que tú haces cosas Hay gente ahí Que tú lo miras Muy lindo cambiado Si tú lo vienes Si tú lo vienes Intimidad La locura Que ellos hacen para Dios Yo siento que tengo 14 Cuidado con ella La de la blusa negra Que la agarró Llegó 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 Se abierto Que atreve a tocar a alguien Con mucho respeto Y decirle Se abierto No escuche No escucha el chisme Se abierto No escuche los calumniadores Se abierto No escuche a los que dicen Que esta iglesia es media loca Que aquí no somos medio locos Aquí somos locos enteros No lo escuche Efata ¿Y qué significa Efata? Se abierto Yo necesito 14 locos Que tengan fe Y den unos pasitos adelante Y digan se abrió, se abrió Alguien debería de caminar aquí Bueno, se volvieron locos la gente Alguien que camine y digan se abrió Lo que estaba cerrado se abrió Lo que estaba cerrado se abrió Lo que estaba cerrado se abrió Hoy se ve el cáncer Se va la malicia Se va la serpiente ¿Dónde está la gente que ora? La gente que ora Llegó Jesús Vamos arriba Llegó Jesús el que pelea Alguien que lo grite aquí Llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea Dame guerra papi Dame guerra Vamos arriba Levanta su mano Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Una vez más grítelo Llegó Jesús Llegó Jesús el que pelea Llegó Jesús el que mueve Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó, llegó, llegó Ufalata valla Levante su mano Todo el que esté en esta casa Levante la mano Yo vine para que Él me sane hoy Yo vine para que Él nos llene hoy A veces quien está ministrando No te gusta Pero no se trata del vaso Sino del contenido Que trae el vaso Prepárate para lo que va a descender ahora Quiero que le levante la mano Al que tiene cerca Personas que no han sido bautizadas Con el Espíritu Santo Van a ser bautizadas Hay cinco mujeres que van a caer Hoy Y van a salir embarazadas Columna torcida Se endereza Y el que vino con el bastón Lo suelta La muleta La suelta Porque Dios te va a poner La mano encima Cuando yo cuente tres Quiero que usted ore conmigo Y grite Ponme la mano encima Yo quiero que usted solamente Diga esa palabra Todo el que está aquí Con su mano Agarrado de otro Y sus ojitos cerrados Hay gente que van a recibir Una unción fuerte Hay gente que hoy Va a ser liberado Si usted quiere Quédese callado Pero el que crea Que Dios le quiere Le quiere poner la mano encima Que suelte esas lenguas Usted va a gritar Ponme la mano encima Si es el hijo Que hay que ponerle la mano encima Dígaselo Cuidado allá Ujeres Pendiente A mi mano izquierda Una señora con la blusa blanca La agarran por el pelo Hay gente aquí Que Dios le va a poner la mano encima Ustaba Shanda Los que están arriba Quiero que lo griten Ponme la mano encima Ustaya Ustaba Shanda No te quede callado No te quede tranquilo Dile a Dios Ponme la mano encima Yo necesito que me toque Que me cambie la vida Que me quite la mala suerte Que me quite la ira Que me quite los celos Que me quite los pleitos Ay padre Ahí viene Ahí viene Ahí viene Uno Shama Shama Alguien que le ministre Liberación Esa mujer ahí En el medio Acaba de caer alguien Esto Uno Dos Y tres Ahora dígalo Ponme la mano encima Grita Ponme la mano encima Alguien que grite Ponme la mano encima Se metió Se metió Ahí Cuidado Shekatama Rabashanda Urabashaka Katamasa Ahí 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 Mira Ataca Profeta Shakata Alguien que grite Ponme la mano encima No te escucho iglesia Grita Ponme La mano Encima Hay gente recibiendo sanidad Se van los dolores De los riñones Se van las hernias Se va la catarata Se va la miopía Se ve el cansancio Se va la malicia Se ve el estrés Hoy te ponen la mano encima Donde está la gente ¿Dónde está la gente que habla el lengua en esta casa? Recota Sebra Guayaneco Utamashenda Kataya Urrakatakatamash Recoto Ahí viene Hay Todo el pueblo Te pusieron la mano encima Eres sana hoy Alguien que lo grite aquí Alguien que levante la mano y grite Yeshua ¡Yeshua! ¡Yeshua! ¡Wow! Los que están atrás y arriba Solo a ellos los que estoy escuchando Alguien que grite ¡Yeshua! ¡Muy amado! ¡Muy amado! ¡Muy amado! ¡Muy amado! Alguien que lo grite Algo está pasando en esta casa ¡Muy amado! ¡Dígalo! ¡Muy amado! ¡Muy amado! ¡Muy amado! ¡Muy amado! ¡Arriba! ¡Muy amado! ¡Muy amado! ¡Diga millares! ¡Muy amado! ¡Yeshua! ¡Muy amab! ¡Muy amado! ¡Muy amado! ¡Muy amado! ¡Muy amado! ¡Muy amado! ¡Muy amado! Más alto a una voz Yeshua wow levante su mano Yeshua algo está pasando en la adoración algo está pasando aquí diga mi amado a una voz Dios mío todo el que esté aquí dígalo mi amado a una voz dígalo Yeshua todo el que está en esta casa Yeshua Yeshua dígalo una vez más sólo el pueblo todo el que esté aquí adorando por favor todo el que esté en esta casa adorando a Dios todo todo suba su voz algo está pasando Yeshua wow mientras dice su nombre cadenas se rompen en tu vida y en tu casa una vez más Yeshua levanta tu mano y grita lo que se escucha en Colombia mi amado y mi amado más alto alguien que suba su voz mi amado mi amado mi amado y mi amado y mi amado y mi amado eso lo que Dios quiere es que se honre su nombre vamos arriba Joan con todo mi amado arriba señores eres el grande el más grande que todo lo que estamos aquí todo el mundo y mi amado Dios quiere es que se honre su voz está aquí wow alguien que grite Jesús 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 ponga su mano así y aquí entrego este micrófono hay una atmósfera yo conozco esta atmósfera de corazones dispuestos rendiéndose para darle gloria a Dios es tan lindo cuando todos nosotros nos involucramos para honrarlo a Él para darle la gloria a Él y a veces tú estás esperando tu milagro a través de otro predicador famoso y tú no ha entendido que el milagro tuyo no esté en la boca de el profeta sino en la boca de Jehová de los ejércitos y la boca de papá estoy buscando señal y le estoy pidiendo a Dios que es lo que quiere hacer ahora yo aprendí que donde Dios se honra Él desciende no donde hay gente hablando con otro ¿cómo vamos a estar hablando con la presencia que estamos viendo aquí? hay una atmósfera linda que yo estoy viendo aceite descendiendo aquí aceite fresco tu mano en los próximos minutos se va a llenar de polvo de oro la última vez que vinimos aquí a la gente se le llenó la mano de polvo de oro y de aceite de escarcha el ángel del Señor está sanando gente de depresión hay dos mujeres que se querían quitar la vida se querían envenenar y la mano cuidado con ella por favor la mano de Dios te está sanando hoy hay gente que siendo sano del cuello ahora mismo dolores de cabeza están siendo sanados hay una columna que la enderezaron hay una rodilla izquierda que acaba de ser sanada extienda sus manos por favor extienda sus manos hacia adelante extienda sus manos reto como Shatarabashaya con toda tu fuerza grita Señor tómame de la mano dile a tu Dios dile a tu Dios habrá alguien que pueda gritar aquí tómame de la mano habrá habrá alguien aquí que le pueda gritar tómame de la mano reposacatamakotoshetaya anaísa techo fuera en el nombre de Jesús demonios salgan por gritos ahora demonios de lujuria demonios de mentira demonios de muerte cuidado huyere pendiente ahí huyere huyere mis mileros demonios suéltala demonios suéltala culebra suéltala serpiente Shaya hurrakatamashanda hurrekotoshet itamashanda anaísa afuera anaísa afuera anaísa afuera anaísa afuera anaísa afuera gente ministrando liberación ahí hermanito aprenda autoliberarse usted no necesita que yo lo toque autolibérese cuento 3 y empiece a renunciar a lo que no te está dejando orar a lo que no te está dejando leer la biblia usted va a decir renuncio renuncio pero abre esa boca no se quede callado dígalo cuento 3 y todo el que esté en esta casa empiece a autoliberarse 1 shamakutabashandaleo 2 y 3 abre la boca ahora vamos eso eso es vamos abre la boca renuncio a todo té a todo café a toda comida a toda malicia renuncio a toda actividad sexual renuncio a todo espíritu de la tiniebla alguien que grite renuncio no te escucho renuncio alguien que grite renuncio alguien que grite renuncio ahí viene ahí viene ahí viene vamos arriba renuncio renuncio se rompen cadenas todo lo que no espíritu de droga visión teatro malicia yo he hecho fuera yo he hecho fuera alguien que grite soy libre todo lo que no alguien que grite soy libre 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 ahí está la unción de Dios wow que bendita presencia revísate el área afectada revísate que está siendo sanada búscate busca la pelota no está busca el quiste en los pechos no está revisa revisa tus manos hay aceite y hay escarcha de oro hay polvo del oro el ángel del señor ha soplado señales sobre este lugar quiero saber las personas que no son cristianas aquí que no visitan levánteme la mano Dios te bendiga usted fue la que cayó ahí fue usted Dios te bendiga Dios te bendiga levánteme la mano los que no son cristianos Dios le bendiga Dios le bendiga todo aquello que dicen yo quiero aceptar a Jesús y que él me ponga la mano encima venga corriendo aquí denle un aplauso fuerte a Dios por ello venga 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 rapidito rapidito todo aquello que dicen quiero a Jesús en mi vida que Dios le bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga la iglesia debería de aplaudir fuerte por esas almas que están pasando esa fue la que cayó allá también mírame hoy Dios te trajo para liberar levanta tus manos levanta tus manos el enemigo quería que perdieras la vida te dijo envenénate acaba con tu vida no vales nada pero Dios te ha dado valor Dios te va a ayudar y Dios te va a defender no te vas a volver a faltar de los caminos de Dios el ángel te va a ayudar y te va a fortalecer el Espíritu Santo está aquí tengo alguien más que no es cristiano no hay más personas vamos a orar por ellos levánteme su manito levante su mano venga para acá está aquí está aquí está aquí diga Espíritu Santo diga Espíritu Santo lléname de tu presencia diga Espíritu Santo lléname con tu presencia diga soy libre diga soy libre en el nombre de Jesús amén todo el mundo levante sus manos ya nos vamos vamos a orar por ellos alguien toma los datos de ellos tome los datos sobre todo así como se secó la higuera así como se secó la higuera hoy se seca toda hernia en esta criatura gracias porque eres el Dios que hace milagros creativos se seca toda hernia y declaramos que se va a testificar desde este altar que donde estaba la hernia la hernia desapareció gracias Señor porque hecho está el milagro en el nombre de Jesús yo quiero que usted por favor revise el área afectada esa columna que usted no podía bajar ese ojo que no podía ver hágalo ese dolor de cabeza mire si se fue porque hay personas que ya recibieron el milagro por la fe en el Señor revísate revísate quiero que adoremos a Dios ya vamos a tomar un tiempo de testimonio revísate mira ver el quiste que estaba en el ovario que estaba en los pechos si está o si no está quiero que te revises por favor si hay alguien que recibió sanidad este martes es una casa de fe donde Dios hace tantas señales y tantos milagros y muchas veces cuando uno se va la gente dice yo quería pasar pero me daba vergüenza mire yo tenía esto siempre pasa eso en todos los lugares pero hay que testificar lo que Dios ha hecho sea alguien que recibió sanidad levánteme la mano usted todo lo que recibieron sanidad me dijeron que nos queda un tiempo para recibir esos milagros pero venga 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 testifique no se quede callado me pueden ayudar aquí con un micrófono no sé venga no se quede callado porque porque me voy a avergonzar de lo que Dios hizo yo voy a testificar lo que Dios hizo venga 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 un micrófono por favor digno eres tú tú eres santo Agnus Marco Barriente digno eres tú el Señor Dios poderoso diga digno digno eres tú todo el que está aquí levanta su mano tú eres santo diga santo santo el Señor Dios el Señor Dios poderoso diga digno digno eres tú digno eres tú tú eres santo como el mundo santo el Señor ¿quién es ella? ella se llama Sonia siéntese un minuto y escuche ya nos vamos vamos a escuchar lo que Dios hizo hoy ¿quién es ella? hombre de Dios ella se llama Sonia dice que tenía un fuerte dolor aquí en esta parte del lado izquierdo y cuando usted estaba orando la unción cayó sobre ella y dice que desapareció ¿qué tiempo tenía con ese dolor? no antes de de la antes de iniciar el mensaje un grupo de hermanas estábamos ahí intercediendo cuando nos dividimos yo me senté y se me metió un dolor fuerte fuerte y yo no podía estar allí estaba incómoda pero mientras estaban ministrando se me fue ¿qué tiempo tenía con ese dolor? no aquí fue que me entró el dolor al entró el dolor aquí fuerte la tenía privada molesto todo eso y ahora puede ser así no, no tengo nada un aplauso fuerte a Dios por este milagro el Señor Dios el Señor Dios poderoso digno y no eres quien es ella ella se llama Elianji dice que tenía un fuerte dolor aquí en los dedos en los pies y mientras usted estaba orando la unción cayó y se le fue el dolor ¿qué tiempo tenía con ese dolor usted? desde pequeña por favor yo no escucho ese micrófono ayudando un momentito ahí ¿desde cuándo? desde pequeña desde pequeña con esos dolores en los huesos de los pies ¿y hoy qué sentiste? sentí que se me fue tú puedes dar un brinquito para Jehová dame un corito de fuego un asunto ahí y tate quieta mi cal y déjame adorar y tate quieta mira eso y no se goza la gente nunca más tendré ese dolor tenemos Jesus Christ alguien debería darle un aplauso fuerte a Dios hermano honre a Dios cuando haga una sanidad ¿quién es ella? pastor ella es Francia ella Francisca ella dice que vino aquí con un fuerte dolor aquí en la espalda de la hiela y cuando usted oro por ella pastor dice que se fue ese dolor ay ay padre ay Dios mío pero pero Dios mío Dios va de los y no te duele pero tú eres Dios gracias gracias Señor me sanó el Señor me sanó pero ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué se tiró así? oh la emoción que tengo como Señor me sanó gloria a Dios y así hay gente ahí que tiene 20 años y parece una gomia y mira la doña como alabra Dios va santo venga acá venga acá venga acá espérenme como que fue lo que usted dijo que Dios es real hay gente que piensa que el Señor es mentira pero es verdad gloria a Dios y cuánto año usted tiene se puede decir por aquí 39 años ¿cuánto? 39 y usted con 20 y no quiere alabar Dios uy y mírala ella con 69 se tiró al piso señores eso lo hace alguien que está agradecido con su Dios que Dios te bendiga toda gloria es para Dios vamos a ver ¿quién es ella? ella se llama Rosario Núñez dice que tenía un fuerte dolor en los brazos y cuando usted estaba orando dice que cayó la unción y la tocó y el dolor se fue y puede levantar la mano ¿qué tiempo tenía con ese dolor en el brazo? yo estaba interna yo tenía dos semanas sufriendo de tengo problemas yo no le escucho a ella yo estaba interna por ese mismo dolor interna por el dolor ajá ¿y qué tiempo tenía más o menos? ¿se acuerda? dos semanas con el dolor fuerte en los brazos que no podía levantar no lo podía levantar y ahora hága lo que no podía hacer hágalo 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 solamente el que recibe su sanidad sabe lo que pasa interna por un bendito dolor de brazo pero Dios la sanó a su nombre gloria a Dios pastor ella Rosaura ella vino aquí con un fuerte dolor la que atrae también en la cabeza dice que tenía varios meses con ese dolor pero cuando usted oró dice que se fue automáticamente ese dolor ¿qué sentiste hija? ¿qué pasó contigo? yo estaba sentada hace rato porque me duele porque cuando lavo hago oficio me da un dolor fuerte ¿te duele o te dolía? me dolía ok ok ¿qué tú no podías hacer antes? por ejemplo si tú hacías algo a bajarme mucho ni tan mucho para ¿no me podía bajar? a bajar no podía durar mucho parar ni tampoco bajarme mucho vamos a ver para abajo para arriba para arriba para arriba para arriba y no para abajo subiendo subiendo ¿te duele? no ¿tá sana? nunca más y oro para que Dios te use siete veces más de lo que lo hace conmigo y que Dios liberte tu familia que Dios liberte tu casa porque hoy Dios te pone la mano encima que Dios les bendiga que Dios les guarde hoy Dios te ha puesto la mano encima den un aplauso fuerte al Señor y bendecimos al Padre por esta noche si a alguien le pusieron la mano encima den un aplauso fuerte a Dios fuerte a la persona que continúa aleluya gloria a Dios aleluya póngase sobre sus pies hermano vamos a hacer despedidos cuánto bendicen al ministro Darwin verdomo cuánto lo bendicen aleluya gloria a Dios voy a decir algo hermano de parte del Señor yo siento en mi espíritu que hay más personas que han sido sanadas gloria a Dios y van gloria a Dios hay más personas que han sido sanadas en esta noche lo siento en mi espíritu y créame hermano que chau Gracias por ver el video.